El club de los elitistas Era un club en el que solo estaban asociados las y los chicos de una clase social alta. Ellos no aceptaban a personas con clase social baja porque no les parecía personas adecuadas a su sociedad. Un día llegó al club un grupo de hermanos que aparentaban ser personas adecuadas a ellos. Semana después uno de los populares del club se acercó a hablarles y los chicos le hablaron lo más bien. Hasta que el popular les pidió su número de teléfono y los sorprendieron cuando le dijeron que no tenían celular. Entonces el popular se enfureció y les dijo, ¿cómo están en este club si no tienen celular? Allí fue cuando le dieron una lección. Los hermanos dijeron, no hay que tener un celular ni tener cosas de marca para ser unas personas decentes. Él se quedó sorprendido y nunca más juzgó a nadie por su apariencia y o clase social. Gracias. El club de los lindos. La gente se cansa de contar esta historia a cada rato, pero hace mucho tiempo que existía un club, pero no un club de deporte o de teatro. Era más una casa donde se juntaban y se creían hermosos porque estaban bien peinados, no tenían los dientes suecos y más los tenían más blancos y parejos del mundo. Hasta que un día un miembro del club se le ocurrió verse en el espejo y les mostró a los demás y se dieron cuenta de que no eran tan lindos y decidieron disolverse. El Club Paranormal Hace dos años que estoy en el Club Paranormal. Un club del que únicamente forman parte chicos y chicas con experiencias paranormales. Al menos un encuentro fantasmal al año. Al menos un avistamiento de hominis en la vida. Yo soy la excepción. Durante estos dos años mis compañeros del club han estado escuchando todas mis mentiras sobre mis experiencias. Pensaba que era lo único con este secreto. Hasta el lunes de la semana pasada. Estaba en el recreo cuando le pedí permiso a la profe para ir al baño. Al llegar me sorprendió verlos a Gabo y Teo. Mis compañeros e integrantes del club. Estaban hablando seriamente sobre un secreto que tenía que ser revelado. Pero solo iba a generar problemas. Ese martes, como cada martes, con el club nos reunimos en la sala de físico-química. Y estábamos a punto de empezar con la historia paranormal de todos los martes cuando Olivia, la presidenta del club, le dio la palabra a Sebas. Y me di cuenta de que al parecer yo no era el único que había estado en el baño en ese momento. Sebas se levantó de la silla y exclamó. Ya dejen de mentir chicos. Si siguen mintiendo voy a ser yo el que les revele su secreto. Si, señaló a Gabo y a Teo. Ellos quedaron boquiabiertos. Al igual que los demás. Y Teo dijo. Es verdad. Tenemos un secreto. Nunca tuvimos una experiencia paranormal. Nos gusta venir al club pero teníamos miedo de que nos expulsen. Todos miramos directamente a Olivia. Esperando lo peor. Pero ella simplemente dijo. Yo también les oculté la verdad. Nunca experimenté lo paranormal. No es tan fácil. Los hechos me dieron coraje. Y lo conté todo. No me quedó nada. Ni a mí ni a los otros tres chicos que también nos ocultaban la verdad. Esa jornada fue la mejor que tuvimos. Se revelaron secretos y se contaron las mejores historias. Y ahora se sabe que esa misma noche todos, incluido yo, tuvimos los tan esperados avistamientos de ovnis. Los adorados encuentros fantasmales y los mejores relatos para contar en el club paranormal. Fin. El club de bonitos fue un club que solo admitía a las personas más bonitas de la ciudad. Porque decían que la gente no merecía estar en su club por ser feos. Un día se reunieron en su casa donde siempre iban. La casa era de rejas rojas con flores blancas. Y había un caniche blanco bien peinado y un gato blanco. Se reunieron como siempre y desde la ventana vieron a un feo afuera. Él los vio y ellos lo vieron. Y les dijo que prefería ser un feo a que ser un tonto. Uno de ellos les dijo que tenía razón y se fue. Y uno al día siguiente dijo que tenía razón y también se fue. Y se fueron yendo a los días y a los meses. Ya no quedó nadie y quedó como un club viejo y solo quedaron relatos.